Muy buenos días. Hoy día es miércoles 8 de diciembre del 2021. Este es miércoles de contactología en Yacle y en Franja Visual. Y el día de hoy estamos acompañados de la doctora Emileidis Dinarte. Ella nos acompaña desde Nicaragua. Ella es optómetra, licenciada en optometría médica de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua. Tiene un máster en optometría avanzada y ciencias de la visión de la Universidad de Valencia. Es estudiante del programa de doctorado de optometría y ciencias de la visión en la misma Universidad de Valencia. Realiza prácticas externas en centros de especialidades con transmisión en España, también en Valencia. Desde marzo del año 2017 es docente universitario para la carrera de optometría médica en la Facultad de Ciencias Médicas de la UNAM Managua. Es docente principal de la asignatura de lentes de contacto y prácticas clínicas de la carrera de optometría de la Universidad de UNAM en Nicaragua y participa en brigadas comunitarias de... Esto es un programa interesante porque es Students Bosch UNAM que realizan en las universidades de marzo del 2019. También es miembro de la Comisión Curricular de la Universidad. Es miembro de YACLE, es miembro de Aldo y ha tenido un reconocimiento hace pocos días por la categoría Innovación en Educación Optométrica. Así que felicitaciones miladies por la... por la... por el reconocimiento, ¿no? Que muchas veces uno no lo quiere, pero es bueno recibirlo. Buenos días. Buenos días, doctor. Gracias a YACLE y a Franja Visual por la invitación y muchas gracias por esa introducción. Sí, y el día de hoy vamos a aprovechar tu background y tu experiencia profesional. Tú nos sugeriste el tema de manejo de complicaciones en el caso de los lentes de contacto. A veces el tema de complicaciones puede sonar como una palabra negativa, pero definitivamente la práctica de lentes de contacto pues definitivamente va a involucrar eventualmente algunos inconvenientes y va a requerir pues el manejo profesional nuestro como cuidadores de la salud visual y ocular de nuestros pacientes. Así que creo que es un tema sumamente importante en la práctica de lentes de contacto para que no solamente veamos los cálculos de la adaptación, sino también el manejo en el tiempo. Yo creo que del adecuado manejo en el tiempo pues está el éxito de la adaptación. Así es, doctor. Yo creo que como profesionales y que nos vamos a dedicar a la adaptación de lentes de contacto, uno de los aspectos que tal vez no queremos abordar, como usted bien lo mencionaba, son aspectos negativos, ¿verdad?, pero que tenemos que tener presentes a la hora de establecer, digamos, la adaptación de lentes de contacto de cualquier diseño, es también tener presentes que pueden surgir complicaciones asociadas al uso de lentes de contacto. Cuéntame una cosita, y en el caso de ustedes, en la experiencia, porque no es muy usual en América Latina el uso de algún tipo de consentimiento informado donde se le explique al paciente. Regularmente utilizamos un consentimiento informado verbal, ¿no? No lo hacemos de forma escrita. Dentro de este esquema de manejo de los pacientes, ¿se le advierte al paciente los riesgos de una adaptación de lentes de contacto? ¿Qué es lo que pasa en países como Nicaragua? Que la utilidad de lentes de contacto por la población la limita al uso cosmético. Entonces, muchos de los establecimientos realizan la venta de lentes de contacto de uso de cosméticos sin un consentimiento o una breve información previa. Entonces, ¿qué es lo que nosotros estamos haciendo como entidad educativa? Romper, digamos, esos paradigmas para establecer, digamos, y mejorar nuestra práctica profesional y reconocer, digamos, el uso de los lentes de contacto más allá del uso cosmético. Entonces, nosotros establecimos un consentimiento informado por escrito y verbal. Es lo que estamos empleando en la clínica de la universidad y también es algo que nosotros en la clase de lentes de contacto se les comparte a los estudiantes, ¿verdad? El uso adecuado del consentimiento informado para brindar, digamos, todas las pautas sobre el uso adecuado de los mismos. Sí, definitivamente. Yo creo que ese es todavía un trabajo fuerte por realizar porque, como tú mencionas, en muchos escenarios, en el imaginario de las personas, el uso de lentes de contacto es el cosmético y el cosmético sin prácticamente ningún tipo de cuidado. Y eso nos lleva, creo que específicamente, con mucho más conciencia al tema de hoy, ¿no? Al manejo de esas posibles complicaciones que va a tener un paciente cuando no tiene indicaciones correctas o la adaptación no se realiza de manera profesional. Entonces, vayamos un poco a iniciar hablando de por qué las complicaciones, ¿no? ¿Por qué se producen cierto tipo de complicaciones en el uso de lentes de contacto? Tenemos que tener claro que como profesionales que adaptamos lentes de contacto, estamos trabajando con una estructura que en este caso es la córnea. En plevista es una estructura simple, pero a la misma vez compleja. Porque cuando nosotros adaptamos un lente de contacto, hay muchos factores que tenemos que tener en cuenta, como las implicaciones anatómicas y fisiológicas relacionadas con la adaptación y el uso hasta cierto punto la biomecánica de la córnea, ¿verdad? Entonces, todos estos factores que tenemos en cuenta al momento que realizamos una adaptación nos va a llegar a establecer, digamos, los mínimos factores de riesgo que nos lleven a una complicación. Entonces, desde que nosotros decidimos trabajar como una estructura, como lo que es la córnea, donde nos establece muchos riesgos, ¿verdad? Tenemos que establecer nuestras pautas que nos lleven a un perfecto manejo de las complicaciones o que nos establezcan los mínimos riesgos de complicaciones. Entonces, de entrada, es entender la estructura, comprenderla y de ahí realizar una evaluación muy minuciosa para realizarnos una adaptación y que esto nos establezca el éxito. Y yo creo que al día de hoy tenemos una posición privilegiada, no sé qué opinas tú, respecto al nivel de conocimientos que se tiene y la tecnología que tenemos asociada a los lentes de contacto que hoy día están disponibles en el mercado. A pesar de tener ese gran nivel de conocimientos, de tener un gran conocimiento de la película lagrimal, que es la que sobre la cual descansa el lente de contacto prácticamente, todavía vamos a tener la posibilidad de cierto tipo de complicaciones, entendiendo que el lente de contacto es un cuerpo extraño y susceptible de que el nivel de riesgo esté en diferentes orígenes. Así es, doctor. Establecer los niveles de riesgo específicamente, así como la prevalencia de las complicaciones, requiere muchos estudios de nivel prospectivo. Pero esos estudios requieren, digamos, ser realizados en numerosos usuarios y esos estudios son de larga duración, entonces que conllevan, digamos, mucho costo y son difíciles de realizar. Pero hoy en día, pues, disponemos de muchas evidencias científicas que establecen las complicaciones en diseños específicos o tipos de lentes de contacto específicos que nos resumen a los riesgos que tenemos aquí hoy en día, a la adecuada selección del tipo de lentes de contacto, al régimen de uso y reemplazo, a los sistemas de mantenimiento y también las instrucciones que nosotros le brindamos al usuario. Entonces, ¿qué nos dice la evidencia científica? Que según el régimen de uso, el más seguro es el uso diario. Entonces, para minimizar todas esas complicaciones que puedan aparecer por parte del tipo de lentes de contacto, por el régimen de uso y el reemplazo. Incluso también dependiendo de las instrucciones que nosotros brindamos verbalmente al usuario. Claro, mencionabas algo interesante porque cuando yo creo que más de una oportunidad cada uno de nosotros, adaptadores de lentes de contacto, ha tenido algún evento adverso en la adaptación y lo que ocurre. Y creo yo que tú mencionabas que muchas veces el gran problema es la información sistematizada, la data que podamos tener y cómo manejarla adecuadamente. Tú hablabas también de que tenían que ser estudios de alguna forma longitudinales que permitieran tener una buena cantidad de información para que esa prevalencia pues tenga algún valor. Entendiendo que la prevalencia pues es como una foto instantánea de un momento. Y respecto a eso, por ejemplo, identificar las causas, esa relación causa-efecto que sería más de estudios, como tú decías, de corte, por ejemplo, pudieran ayudarnos a que de repente de forma multicéntrica cada uno de nosotros, bajo un formato de registro estándar, podemos ir alimentando esa información. Y yo creo que en ese escenario, pues la iniciativa que han tenido los compañeros de la universidad donde tú estabas en Managua, a través del Consejo Latinoamericano de Investigación Optometría, creo que nos va a servir como una buena plataforma para poder hacerlo. Así es, doctor, siempre tratamos de trabajar con la evidencia científica que nos muestra, ¿verdad? Entonces, toda esa evidencia científica nos lleva a cuál es la causa, cuáles son las complicaciones que nosotros como profesionales, a través de lentes de contacto, nos podemos encontrar dentro de las causas más comunes que nos presentamos. Son los traumatismos osculares, productos de los lentes de contacto, que pueden ocurrir la mayoría de las veces en lentes de contacto rígido, en comparación con los lentes de contacto de hidrogel. Nos podemos presentar múltiples problemas biólicos relacionados con la transmisión de oxígeno, que considero que la transmisión de oxígeno es una de las características de los lentes de contacto más importantes, puesto que nos ayuda a mantener el metabolismo corneal. Tenemos las reacciones tóxicas relacionadas también a los productos de mantenimiento, las reacciones de hipersensibilidad, el ojo rojo asociado al ente de contacto, el moldeamiento corneal y creo que aquí tendríamos que separar las complicaciones infecciosas, es decir, las complicaciones no infecciosas, que perfectamente las podemos manejar nosotros en primer nivel como adaptadores y separarlas de las complicaciones no infecciosas. Yo creo que, y considero también que las complicaciones tienen niveles de severidad, entonces nuestro principal papel es en las complicaciones de tipo no infecciosas, ya que las podemos manejar nosotros y las podemos controlar. Entonces, cuando los límites de las complicaciones se exceden y pasan a ser de tipo infecciosas, ya son complicaciones que pueden traer riesgo a nivel visual incluso. Entonces, aquí tenemos que establecer bien nuestras pautas de manejo y establecer los factores de riesgo que están provocando esa complicación, aunque la mayoría de las complicaciones tienen una causa, tienen múltiples causas, ya, pero tenemos que establecer específicamente cuál es la causa principal y de ahí establecer nuestro manejo e intervisión que vayamos a hacer nosotros como el profesional o el que estemos adaptando. Claro, lo que mencionas es muy cierto, ¿no? Porque, en primer lugar, la identificación correcta de la gente causal es lo que yo requiero para un adecuado manejo, ¿no? Si conozco la causa, si tengo el efecto y conozco la causa, soluciono el problema, ¿no? Porque encontraría, pues, una relación causal directa, ¿no? O sea, estoy viendo un efecto, por ejemplo, una infección ocular asociada a luz de lentes de contacto. Si bien, como tú decías, en muchos países de la región no se va a poder tratar farmacológicamente, pero identifico el vector de origen de tal manera de que yo puedo conversar con el paciente posteriormente para una redactación posterior, ¿no? Porque infección no significa dejar de usar lentes de contacto, simplemente es que vamos a tener que reeducar al paciente en ciertos hábitos que a veces son malos, de reemplazo, de limpieza, de lavado de manos, por ejemplo, el día tan popular a raíz de esta pandemia, para que el paciente, pues, no vuelva a tener este tipo de problemas asociados a infecciones, que digamos es el problema más serio de una adaptación de lentes de contacto, ¿no? Vayamos entonces a hablar de estas causas, ¿no? Del traumatismo ocular, por ejemplo, que tú mencionabas, que primigeniamente, pues, probablemente mucho más asociado al uso de lentes de contacto rígidos que al uso de lentes de contacto blandos. Como ya lo había mencionado usted, doctor, los lentes de contacto suponen un cuerpo extraño. Como tal, nuestra córnea va a reaccionar ante ese cuerpo extraño. La mayoría de los traumatismos oculares asociados al uso de lentes de contacto tienen relación directamente con los lentes de contacto rígidos, o gas permeables. Entonces, esto tiene relación directa con el tiempo de uso. Entre más tiempo yo utilizo un lente de contacto rígido, eso me va a provocar disminución de la sensibilidad corneal. Entonces, al estar la sensibilidad corneal disminuida, entonces hay una alteración producto de la estimulación mecánica entre el párpado, la lente y la córnea. Entonces, el manejo sería específicamente sobre una lesión provocada por un traumatismo ocular, que en este caso tendría que ser una erosión o una laceración producto de la estimulación mecánica de un lente de contacto rígido. De ahí tenemos que establecer nuestra pauta y nuestro manejo, pero de entrada, para adaptar un lente de contacto rígido, tenemos que tener en cuenta que esto, según el tiempo de uso, va a disminuir la sensibilidad en la córnea. Entonces, el paciente muchas veces no nos va a referir dolor o sensación de cuerpo extraño, porque ha perdido esa sensibilidad corneal que puede darle, digamos, signos de alarma de que existe un problema como tal. Claro, lo cual también incrementa el riesgo, ¿no? Una hipoestesia puede producir un riesgo mayor porque el paciente va a disminuir la sensibilidad y eso podría influenciar un poco el tema de gravedad. Me gustó mucho el esquema de manejo que enviaste para poder, digamos, graficar un poco lo que estamos conversando. Por ejemplo, comencemos con una condición como la abrasión corneal, ¿no? Que básicamente está asociado a los traumatismos oculares asociados al uso de lentes de contacto. Explícanos un poquito este esquema que nos has enviado. Ok, entonces, para establecer un manejo y realizar una acción, he elaborado un esquema que nos lleva a, digamos, a realizar el manejo de esa condición que nosotros tengamos presente. En este caso tenemos nuestra condición, puede ser una abrasión o una laceración. La causa como tal puede ser el traumatismo ocular del asociado al lente de contacto. Lo tengo que establecer esa relación con el tipo de lente de contacto que estoy trabajando. Los oculares, como había dicho anteriormente, son, en la mayoría, aparecen en usuarios de lentes de contacto rígido por mucho tiempo. Entonces, ¿cuáles son los síntomas que el paciente nos puede referir? Puede ser dolor, lagrimeo, fotofobia, incomodidad, e incluso, pues, la visión puede disminuir un poco. O sea, ¿cuáles son los síntomas que nosotros vamos a revelar en la exploración con lámpara de hendidura? Nos podemos presentar, el paciente nos puede presentar un ojo rojo generalizado, un ojo rojo como tal. Y tenemos que hacer, pues, tinción con floreceína. Cuando estamos valorando lentes rígido gas permeables, tenemos que hacer tinción para descartar la presencia de una abrasión. Si nosotros nos encontramos con una abrasión, pues, la tensión línea con floreceína va a ser nuestra prueba objetiva. Entonces, ¿cuál va a ser nuestra intervención? ¿Cuál va a ser nuestro manejo? Tenemos que retirar las lentes de contacto dependiendo, pues, del nivel de abrasión que nos encontremos. Entre un periodo de 24 a 72 horas, tenemos que prescribir lágrimas artificiales, inconservantes, y podemos modificar el diseño o incluso reemplazar el lente de contacto por uno nuevo, dependiendo, ¿verdad? Si es un lente rígido que lleva más de dos años de uso, y dependiendo también, digamos, cómo se encuentran las condiciones de ese lente de contacto rígido. Entonces, esas son, digamos, las tres intervenciones claves que podemos hacer si nos encontramos en una condición como una abrasión corneal producto de un trauma generado por un lente de contacto rígido, que considero, pues, que son la mayoría, uno de los principales complicaciones que aparecen en este tipo de lentes de contacto. Claro, porque a veces el tema de, como tú decías, la laceración o el trauma producida por el mismo lente, ¿no? Un lente que puede estar simplemente una erosión por un lente viejo que tiene mucho tiempo, por un lente con el borde descantillado que por el uso, manipulación del paciente o porque en el momento de la inserción, pues, el paciente cometió el error de, digamos, lacerarse con la uña, pues, la cornea, ¿no? Sobre todo en las pacientes de sexo femenino que tienen las uñas un poco más largas que los hombres, ¿no? Podría ser un elemento de riesgo. Esto nos toca, de alguna forma, como tú decías, pues, también pasar al extremo de educación hacia los pacientes para evitar la recurrencia en el caso de que haya sido un error del paciente. Ahora, esto, de alguna forma, es, digamos, lo menos usual, digamos, ¿no? En el caso, en el escenario de complicaciones, porque estamos hablando de un grupo más pequeño de pacientes en el ámbito de los lentes gas permeables. En el caso particular de los lentes de contacto blandos, donde se ve un poco más el tema de problemas metabólicos, ¿cómo lo manejan ustedes? ¿Cuál es el factor de riesgo que ustedes han encontrado? Uno de los factores de riesgo asociados a los lentes de contacto tiene relación directa con la hipoxia. La hipoxia generada por un lente de contacto que tiene baja permeabilidad del oxígeno, aunque hoy por hoy la mayoría de los fabricantes de lentes de contacto nos proporcionan, digamos, esas características para poder nosotros cubrir esas necesidades en los pacientes que necesitan mayor oxigenación corneal y mantener su metabolismo corneal. Entonces, tenemos como problema metabólico asociado a la irritación mecánica de la lente, la aparición de la hipoxia. Ya, entonces, como consecuencia o como complicación severa sería la neovascularización, aunque este es de origen multifactorial. Ya, entonces, la hipoxia prolongada nos puede generar, digamos, el acúmulo de ácido láctico en nuestra cornea que a la vez produce la liberación de fluido estromal. O sea, al momento de que hay liberación de fluido estromal, aunque no es, digamos, la causa directamente, puede facilitar el crecimiento vascular, ¿ya? Pero son, digamos, complicaciones que se pueden resolver perfectamente cambiando de tipo de lente de contacto, de diseño, incluso cambiando de características. Entonces, como lo decía anteriormente, la mayoría de los fabricantes nos proporcionan, digamos, esas características, mejoras en las características que van a tratar con las necesidades de tener pacientes. Incluso esas complicaciones están relacionadas tampoco a pacientes que tienen, digamos, problemas de lágrima, donde hay incluso también acúmulos de depósitos, una lente que se deshidrata fácilmente. Pero son complicaciones que nosotros podemos perfectamente manejar cambiando, digamos, de diseño de lente de contacto, cambiando de características. Pero considero que dentro de los lentes de contacto blandos son uno de los problemas más comunes que nos podemos encontrar en la práctica clínica. Sobre todo lo que tú mencionas en aquellos pacientes que de usuarios de lentes de contacto blandos de muy larga data, donde el signo patognomónico, pues, de una hipoxia crónica es ya la presencia de neovasos. Y también al día de hoy, por ejemplo, en las adaptaciones de lentes esclerales, donde el nivel de oxigenación, por más que los materiales tienen buena permeabilidad, todavía no logra, pues, definitivamente ser el óptimo para que un paciente pueda tener un uso completamente extendido de uso sin tener ciertos rasgos o rastros de hipoxia. Entonces, veamos el esquema de manejo que se plantea en el caso particular de las alteraciones de tipo metabólico. Ok, entonces, estamos trabajando la causa de origen metabólico. Entonces, ¿qué condiciones nos podemos encontrar? La presencia de un edema epitelial, de un edema a nivel estromal y como causa mayor, como condición mayor, vascularización corneal. Entonces, estas condiciones aparecen mucho mayor en lentes de contacto blandos que en un lente de contacto rígido por su nivel de transmisibilidad de oxígeno. Entonces, ¿qué síntomas y signos nos podemos encontrar en ese tipo de condiciones? En edema epitelial, en edema estromal. Entonces, visión borrosa, ¿verdad? Incluso podemos encontrar también pérdida de transparencia corneal en evaluación con lámpara de hendidura. Entonces, ¿cuál va a ser nuestro manejo? ¿Cuál va a ser nuestra intervención en condiciones como el edema y la vascularización? Suspender inmediatamente es el uso del lente de contacto. Redactamos, ¿verdad? El lente de contacto con alto de K. Y cambiamos. Si viene el paciente utilizando el lente de contacto de uso prolongado, entonces cambiamos a uso diario, ¿verdad? Porque muchas veces los problemas metabólicos están relacionados también por las horas de exceso que utiliza también el usuario. O se quedó dormido, ya llevado más de las noches establecidas con las que puede dormir con el lente de contacto y nos llega a nuestra consulta, pues presentando esas condiciones, ¿verdad? Donde la visión disminuye. Entonces, ese sería uno de los principales, digamos, motivos de consulta por los que el paciente va a llegar en condiciones como el edema, ¿verdad? Y ya sabemos que la condición o la causa específicamente es de origen metabólico. Entonces, no queremos llegar a la presencia de una vascularización corneal porque ya el manejo sería un poco más multifactorial porque la vascularización corneal nos va a indicar que nuestra córnea está comprometida metabólicamente. Entonces, sería cambiar, digamos, el régimen de uso de nuestro paciente a uno más seguro como lo que es el uso diario. La verdad es como que es un signo de sufrimiento, entre comillas, corneal, ¿no? La córnea te está dando una alerta de que algo está pasando en el aspecto metabólico y debes tomar alguna acción, ¿no? Y mencionabas que en el examen de lámpara de hendidura, por ejemplo, y esto es muy importante, que los profesionales que hacen o manejan el área de lentes de contacto tengan un adecuado manejo de la lámpara de hendidura porque a veces el edema epitelial o el edema estromal solamente son visibles y hacemos una buena técnica de dispersión escleral, por ejemplo, para poder observar condiciones que son tan sutiles que a simple vista pueden pasar inadvertidas, ¿no? Eso involucra que, como tú decías, hay un nivel de buen conocimiento base basado en la evidencia para que podamos tener un manejo mucho más responsable de la adaptación. Entonces, vayamos, hemos visto, digamos, la parte de trauma, hemos visto la parte de metabólica, metabólica, pero ¿qué sucede también con estas respuestas hipersensibles, ¿no? ¿Qué sucede cuando yo tengo un lente, tengo la solución, tengo la suportesia ocular y estas tres interactúan? Entonces, tenemos las reacciones de hipersensibilidad. Entonces, una de las reacciones de hipersensibilidad es la de, digamos, la de mayor aparición relacionadas con reacciones de hipersensibilidad son las conjuntivitis papilas gigantes que están relacionadas directamente sobre el acúmulo de depósitos en la superficie de las lentes de contacto. Entonces, estos acúmulos de depósitos establecen, digamos, o que aparezca una reacción inmunológica. Entonces, la mayoría de los depósitos están relacionados, digamos, por, incluso también por el tiempo de uso de esas lentes de contacto. Entonces, son, digamos, factores de riesgo relacionados directamente a esta condición. Entonces, nuestro manejo va a ser parecido a los manejos anteriores. Si tenemos que establecer el cambio de la lente de contacto, si tenemos que disminuir el régimen, digamos, de uso de ese lente de contacto, realizamos la intervención a través, digamos, de la causa, que en este caso sería, pues, la hipersensibilidad a los depósitos de las lentes de contacto. Entonces, la condición base que tenemos son las conjuntivitis papilas gigantes que aparecen la mayoría de las veces en lentes de contacto de hidrogel, es decir, en lentes de contacto blando, mayor que en los lentes de contacto rígidos, entonces, ¿cuáles son los signos y síntomas que nos vamos a encontrar en estas condiciones? Entonces, los síntomas, vamos a observar secreción cosa, el paciente nos va a referir picor, entonces, incluso molesta al retirar el lente de contacto, incluso puede disminuir un poco la visión del paciente. Entonces, ¿qué signos nos vamos a encontrar en la evaluación con lámpara hendidura? Entonces, nos vamos a encontrar hiperemia tarsal superior y una hipertrofia papilar. Entonces, tenemos que establecer la relación específica entre los síntomas y signos que nosotros podemos evaluar, porque a veces el paciente puede ser que omita información al momento que nosotros estemos abordando su condición, entonces, es importante establecer cuáles son los signos que nos estamos encontrando, de ahí establecer, digamos, la acción y el manejo, que en este caso sería redactar lentes de contacto desechables, entonces, si la condición o el grado de la conjuntivitis papilar gigante es mayor, entonces, ahí tendríamos que realizar, digamos, un manejo multidisciplinario y tendríamos que referir al oftalmólogo, pero entonces, ¿cuál va a ser nuestro esquema de manejo como tal, verdad? Entonces, tenemos que establecer que la conjuntivitis papilar, los niveles de severidad de esa condición, como es la conjuntivitis papilar gigante, y si está el paciente utilizando un ente de contacto de uso prolongado, las está utilizando más de la hora establecida, que si se le manda por ocho horas, que se le manda por seis horas, y las está utilizando diez horas al día, o que se durmió dos días seguidos con él, cuando no son de uso prolongado, entonces, redactamos al ente de contacto de uso diario, verdad, desechables, y si la conjuntivitis está en un nivel de severidad mayor, donde ya nuestras intervenciones que tenemos que hacer, es referir al oftalmólogo, verdad, una vez que se maneje su condición con el oftalmólogo, pues, la puede regresar con nosotros y establecer, digamos, nuestras pautas de manejo. Sí, este aspecto es importante, porque muchas veces el paciente comienza a darte pequeños signos en el momento de la valoración, y eso hace que el esquema, por ejemplo, de seguimiento y control de la adaptación sea algo que debemos tomar muy en cuenta para evitar que ocurra, ¿no? Yo no voy a esperar de alguna forma que el paciente llegue a una condición de conjuntivitis papilar gigante, por ejemplo, si no debo tratar de adelantarme, ¿no? Porque como tú muestras en la diapositiva, si yo tengo signos y síntomas que me están diciendo, mira, esto es lo que tienes, y luego el manejo, pues, va a involucrar dependiendo del nivel o grado de la condición, desde la readaptación de lentes o hasta, digamos, la intervención farmacológica asociada al oftalmólogo para temas de respuesta hipersensible o alérgica, en medicaciones que van a involucrar que el paciente tenga que tener un periodo de watch out al uso de lentes de contacto, por ejemplo, para que esta condición vaya resolviendo, porque regularmente es de resolución muy lenta, ¿no? A pesar del tratamiento farmacológico. Entonces, es importante que yo establezca que existe este posible riesgo y establezca un criterio de manejo más preventivo, ¿no? O sea, ¿cuántos de nosotros, en una consulta rutina de lentes de contacto, además de preguntarle al paciente cómo te sientes, qué tal te va o qué tal ves, invertimos el párpado superior para observar la conjuntiva del tarsus superior, que es donde principalmente se observan este tipo de formaciones tisulares, ¿no? Yo creo que eso es, por ejemplo, adelantarnos un poco de lo que pudiera ocurrir, no sé qué opinas tú. Así es, doctor, establecer, digamos, nuestro esquema de valoración pre y pos adaptación. Entonces, a veces incluso los signos de la conjuntivitis papilar gigante como tal aparecen, digamos, tras un tiempo de molestia del paciente. Entonces, el paciente no te va a llegar incluso a la primer signo de molestia, te va a llegar hasta semanas o días después de que ya se presentó el primer síntoma de molestia. Entonces, dependiendo incluso de la información que le brindemos a nuestros pacientes sobre cualquier signo de alarma que ellos presenten, acudir a las consultas, ¿verdad? y tratar de realizar un manejo y una valoración de manera integral que conlleve el adecuado realización de una anamnesis como también el adecuado exploración a través de una lámpara de hendidura, como usted lo decía, realizar una versión de párpado, si es necesario realizar tensión, tengo que hacer tensión en ese ojo para relacionar lo que el paciente me está diciendo y lo que yo estoy observando, relacionarlo también con el tipo de lente de contacto que está utilizando el paciente para de ahí establecer como tal la causa y tratar la causa y la condición. Y en este caso también, por ejemplo, podrías establecer un criterio de carácter un poco antecesor, un poco más preventivo, saber que eventualmente si el paciente no recambia los lentes, si se llenan de depósitos, definitivamente lo que voy a tener en el mediano y largo plazo es la posibilidad de que haya una respuesta hipersensible, entonces voy adelantándome de esa posibilidad de ocurrencia, haciendo que el paciente renueve los lentes, asegurándome de que lo hace mucho más cercanamente al cronograma de reemplazo que debería tener para que finalmente no tenga que lidiar con este tipo de problemas. O por lo menos si se presenta una respuesta opilar grado 1, por ejemplo, no pase a ser una grado 2 o grado 3 y no siempre se vaya manteniendo sobre la base del mismo esquema del tejido. Entonces, tenemos este tipo de complicación que también de alguna forma es solo a nivel digamos de anexos. Pero, ¿qué sucede por ejemplo cuando ya presentamos un nivel de enrojecimiento ocular que nos puede llevar a una condición de alerta mayor? Entonces, el ojo rojo como tal tiene múltiples factores digamos causales. Pero, si nosotros tenemos un ojo rojo en un paciente usuario de lentes de contacto, yo ya tengo que establecerme una idea inicial que ese ojo rojo puede estar causado porque lente de contacto bien está se utilizó más de las horas establecidas o el paciente durmió con él cuando es un lente de contacto con que no se puede dormir o que puede ser que ese lente de contacto tenga depósitos o los bordes de ese lente de contacto estén defectuosos. Entonces, cuando yo relaciono el ojo rojo en un ser lente de contacto son esos factores que yo tengo que tener en cuenta de primera línea y de ahí voy a realizar mi esquema de manejo o mi esquema de acción de intervención. Entonces, la mayoría de los pacientes que llegan con ojo rojo, al menos relacionados con el uso de lentes de contacto que yo he tratado han sido porque el lente de contacto durmió con él, entonces, al día siguiente como que llegan con alarma, tengo el ojo rojo, siento molestia, pero entonces es un poquito de la parte de información a mi paciente, la parte de educar al paciente y brindarle digamos las medidas pre y post adaptación digamos que él pueda comprender fácilmente cuáles son los riesgos, ¿verdad? Entonces, la condición que nos vamos a encontrar como tal va a ser una irritación por lente de contacto, la causa va a ser el ojo rojo relacionado con el uso de lentes de contacto, entonces, una de las complicaciones que aparece mayor en los lentes de contacto de hidrogel, ¿cuáles son los síntomas que el paciente nos va a relacionar? Entonces, el paciente va a llegar con mucha molestia, con un ojo generalizado, con disminución de la tolerancia, es decir, no lo soporta más de las horas establecidas o incluso a los minutos de que se lo colocó el paciente siente molestias, entonces, ¿cuál va a ser nuestra relación digamos en la exploración en la para rendidura? Entonces, vamos a realizar una tensión con fluorescidina y podemos encontrar un punteado corneal, entonces, ahí que nosotros establecemos que hay un ojo rojo que provoca una irritación, ¿cuál va a ser nuestro esquema de manejo? ¿cuál va a ser nuestra intervención? Vamos a tener que lindar o incluso readaptar ese lente de contacto. Y por último, vamos a reinstruir al usuario sobre el cuidado de su lente de contacto, sobre las horas de uso, sobre el régimen de reemplazo, sobre su régimen de mantenimiento porque a veces los pacientes les dicen que los tienen que utilizar ocho horas y las utilizan doce horas al día, entonces, ahí, ¿por qué explicarles que son ocho horas? ¿verdad? Porque a veces nos limitamos a ciertos aspectos, pero ¿qué pasa con la parte de comprensión por parte del usuario? ¿cómo me doy cuenta que mi paciente comprendió todas las indicaciones que yo leí sobre su lente de contacto, qué tanta responsabilidad tiene sobre su lente de contacto, sobre el cuido de su lente de contacto? Creo que el adaptar lentes de contacto tanto para el paciente como para el profesional son responsabilidades compartidas, entonces, ahí establecer, digamos, el nivel de responsabilidad tanto del profesional como del usuario, entonces, ahí brindar las indicaciones no solamente verbales, no hasta qué punto podemos hacer uso de un instructivo por escrito para que los pacientes puedan ser más conscientes de la importancia del suido, ¿verdad? y de su lente de contacto para evitar esas complicaciones que pueden llegarnos a la consulta. Recordaba el caso de un paciente con ojo agudo inducido por lentes de contacto desde buen tiempo en la consulta y generalmente pues asociado a pacientes que duermen con lentes, que no tienen mucho cuidado, como tú decías, por suerte no es una infección ocular, lo cual muchas veces requiere solamente que el paciente deje de usar los lentes por un periodo de tiempo hasta que disminuya el enrojecimiento que probablemente puede estar asociado a una condición de endotoxinas de bacterias que quedan en el lente y que contaminan la superficie del lente de contacto y que se trasladan a la córnea y generan una respuesta de toxicidad a la superficie ocular y por eso se produce todo ese evento, esa cascada de inconfort quimiotáctica que puede ocurrir en algunos pacientes. Por suerte a pesar de que a veces el ojo está muy rojo pues es bastante inocuo y como tú decías pues limpiar redactar lente de contacto reinstudiar al usuario en el manejo y cuidado de sus lentes o si el paciente duerme con lentes de contacto pues suspender el uso nocturno y manejar al paciente solamente con el uso diario de lentes de contacto es una de las estrategias más simples y sencillas para manejar este problema. Ahora, ¿qué pasa con los pacientes? ¿Por qué muchas veces nosotros decimos el paciente no cumple las indicaciones? Tenemos pacientes que son incumplidos o decimos solamente América Latina es la que tiene este perfil de pacientes pero en general cuando uno revisa la literatura pues el tema del cumplimiento es un tema global en todos los escenarios es más veía una campaña hace algunos años de la Asociación Británica de Lentes de Contacto en la cual se le entregaba un sticker a cada case del estuche para mostrarle al paciente que no se debían lavar los lentes con el agua del grifo común y corriente y uno dice pues cuando es estudiante eso no se lo recomendaría a nadie sin embargo en sociedades aparentemente con más desarrollo en el área de lentes de contacto pues también ocurre eso quiere decir que el tema del cumplimiento es un tema global es un tema en el cual creo que nosotros los adaptadores de lentes de contacto tenemos que ser también una suerte de mea culpa así es doctor porque tratamos hasta cierto punto las complicaciones asociadas directamente al lente de contacto a nuestra adaptación pero ¿qué pasa? ¿existen realmente las complicaciones asociadas al usuario? pues sí sí existen ¿verdad? y eso es algo que lo tenemos todos los profesionales que nos dedicamos a la adaptación de lentes de contacto entonces la mayor complicación del usuario es el incumplimiento incumplimiento a las citas incluso incumplimiento al régimen de uso y reemplazo o que les mandan lentes de contacto digamos específicamente para un ojo y los cambió se lo olvidó les decís que no se los pongan en el baño y los se los pone en el baño que los que los lavan con el agua del grifo que tienen digamos su estuche hasta un año de utilizar el mismo estuche que no lo cambian que estoy coleccionando estuches que me lo estoy colocando incluso para que pasa cuando le mandamos lentes de contacto a las a las mujeres que se que tienden a utilizar las uñas demasiado largas o que se maquillan mucho entonces es un es un digamos es una red de 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 factores asociadas directamente al usuario que 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 nos llevan digamos a establecer digamos nosotros nuestras nuestros digamos nuestras indicaciones específicas entonces ya llega a un cierto punto donde las indicaciones verbales es que usted no me lo dijo en la consulta en la primera consulta que tenía que venir a lo que ese día o que no me lo tenía que poner o que no me lo tenía que lavar con agua de la llave o que no podía dormir con ellos entonces especialmente para países donde estamos comenzando a abrir este campo de manejo digamos que son los netos de contacto en países latinos entonces el cumplimiento por el usuario es bastante delimitado pero es ahí donde nosotros tenemos que establecer nuestro factor informativo ese papel de educador también para minimizar todos los riesgos que hasta ciertos puntos pueden hacer incluso desastrosos ¿verdad? Entonces no queremos llegar a un nivel donde nuestro nivel de intervención para toda la redundancia es limitado ¿no? Entonces de ahí que nos lleven a complicaciones de tipo infeccioso entonces ahí es ahí donde nosotros hacemos también o compartimos responsabilidad directamente con el usuario entonces yo creo que ahí el uso del consentimiento informado hace un papel muy importante porque todas las pautas los pros y contras van a estar establecidos por escrito entonces el paciente va a tener mucho más claro un paciente que tiene claro de su condición visual de su de su es decir de su lente de contacto de su de la importancia del cuido va a ser un paciente digamos responsable para con el mismo entonces es ahí donde nosotros tenemos que establecer incluso nuestro como lo decía antes ese papel de educador informar claramente al paciente cuáles son los factores de riesgo qué es lo que se tiene que hacer qué es lo que no se tiene que hacer verdad la importancia del cumplimiento de las citas programadas para evitar cualquier signo de alarma cualquier signo que nos indique digamos la presencia de una complicación entonces es importante hacerle hincapié a nuestros usuarios sobre la importancia de la higiene y el manejo y el cumplimiento a las citas que se establezcan verdad para llevar digamos una adaptación exitosa yo coincido comprendamente con algo que tú mencionaste que es que la responsabilidad de la adaptación es compartida yo me comprometo a realizar una buena adaptación y a velar por la salud visual y ocular tuya pero tú te comprometes a cuidar tus ojos cuidando tus lentes cambiando tus lentes cumpliendo el horario que se te indicó asistiendo a las citas en las cuales ya te ha programado para un control para un seguimiento yo creo que eso es importante yo creo que en el escenario del paciente debería ser mucho más explícito ese concepto de responsabilidad compartida si fallamos es porque o fallé yo o fallaste tú pero definitivamente la adaptación de lentes de contacto involucra una condición de correspondencia bien mívoca de ambos lados tanto el paciente como el profesional que adapta los lentes para evitar pues definitivamente que se produzcan cierto tipo de problemas que nadie quiere tener ¿no? Así es tenemos que establecer digamos cuáles son incluso desde la selección de nuestro de nuestro paciente ¿verdad? que le vamos a adaptar el lente de contacto porque nos vamos a encontrar de que el paciente ópticamente desde el punto de vista de salud ocular es un paciente perfecto para adaptar lentes de contacto pero entonces ¿qué pasa en la parte de responsabilidad? ¿qué tan evidentemente observamos que el paciente va a cumplir con las pautas y manejos del uso de lentes de contacto entonces desde desde la selección de nuestro paciente establecemos cuáles son digamos el manejo que vamos a tener desde la parte de complicaciones que pueden aparecer desde la educación para evitar que aparezcan complicaciones como las que estamos observando que pueden estar relacionadas directamente sobre reacciones de impersensibilidad incluso de reacciones tóxicas a los productos de mantenimiento de lentes de contacto relacionados con incluso con el régimen de uso y reemplazo de lentes de contacto con las reacciones metabólicas que pueda tener digamos ese lente de contacto en el ojo de mi paciente entonces todo eso es es un esquema bastante amplio desde la selección de nuestro paciente aunque la mayoría de las causas que nos llevan a complicaciones son de origen multifactorial hay causas específicas que nos pueden establecer nos pueden llevar a realizar una intervención o un manejo exitoso claro pero a pesar de que son multifactoriales en muchos casos yo creo que es un manejo preventivo minimiza riesgo y el impacto sobre el uso de lentes de contacto en los pacientes puede modularse si bien algunos pacientes no cumplirán pues el impacto sobre ese incumplimiento finalmente se traducirá en una complicación o en un evento adverso de mucho menor intensidad yo creo que hasta eso podríamos comenzar a modular pero la gran pregunta es qué hacer ya tengo complicaciones asusadas al usuario que muchas veces se basan en el incumplimiento de no limpiar no cuidar no utilizar las soluciones correctas por otro lado qué es lo que nosotros tenemos que hacer o cómo deberíamos nosotros orientar este adecuado manejo entonces qué qué es lo primero que tenemos que hacer como profesionales que vamos a adaptar lentes de contacto como lo había mencionado anteriormente la selección del paciente nos tiene que quedar claro cuál va a ser mi paciente ideal para la adaptación de lentes de contacto entonces una vez que yo tengo claro cuál va a ser mi paciente entonces hago la selección del tipo de lentes de contacto ya entonces luego que que yo establezco la selección del tipo de lentes de contacto trabajo la parte de educación del paciente ¿verdad? entonces que lentes de contacto conlleva digamos riesgos a a y establecer de ahí de en base a los riesgos las medidas preventivas porque no queremos que aparezcan esos esas complicaciones entonces esas medidas preventivas las damos la mayoría de los profesionales de manera verbal ¿verdad? a nuestro a nuestro usuario entonces pero ¿qué tan importante y qué tan necesario es realizarlas por escrito? ¿ya? entonces ahí tenemos que establecer nosotros el uso del consentimiento informado ¿qué tan necesario es el uso del consentimiento informado en nuestra práctica clínica? ¿ya? de ahí establecer cuáles son van a ser los cuidados posteriores y las intervenciones apropiadas que se vayan a hacer en caso de que sean necesarias entonces eso yo creo que esos pasos serían digamos los básicos a seguir para que nos lleven a realizar una adaptación exitosa si yo coincido contigo que la educación es sumamente importante ¿no? no solamente la educación de formación de los profesionales sino luego yo como profesional trasladar esa información al paciente hacer que el paciente entienda las razones de tal manera de que esas medidas preventivas que idealmente deberían estar por escrito o en un código QR o en algún tipo de infografía que pueda ser de fácil acceso al paciente me permita pues establecer un cuidado posterior una intervención apropiada en el manejo clínico de la adaptación de lentes de contacto buscando que el uso de los lentos de contacto sea seguro porque definitivamente si lo es y que además de eso pues el beneficio sea en el impacto en calidad de vida del paciente ¿no? porque al final de cuentas lo que yo voy a buscar es que el paciente se beneficie de la forma de corrección óptica que está usando para su defecto refractivo ¿no? porque es lo que realmente el paciente está buscando dejar de utilizar la gafa como forma principal de corrección para ir a lente de contacto como una opción digamos de corrección visual adecuada tú nos planteabas en la información que nos enviaste es un caso clínico así que vamos a pasar al caso clínico para que nos cuentes un poco cómo fue el esquema este de manejo ok este fue un paciente que acudió a la clínica de atención visual que tenemos en la universidad fue parte de una de las prácticas clínicas de uno de mis estudiantes de último año que el paciente llegó y lo leo como tal ¿verdad? paciente masculino de 23 años de edad usuario de gafas oftálmicas y lentes de contacto desde hace 9 años por astigmatismo miópico en ambos ojos se presentó a la consulta para un cambio en sus lentes oftálmicas y de contacto respectivamente ahí tengo que hacer hincapié en que el paciente no se había adaptado a nuestra clínica y se había adaptado a otro establecimiento entonces él llegó el motivo de consulta como tal era porque quiero hacer cambio de grabación él nunca llegó porque es que me duele el ojo porque tengo visión borrosa porque tengo lagrime o no ya entonces al hacerle el interrogatorio él refiere ver borroso tanto del hijo como de cerca y presenta desde hace varios días fotofobia intensa presenta lagrime en exceso e hiperemia de aproximadamente 15 días de evolución el dolor intenso que presenta se valora en una escala él nos decía me duele 10 de 10 entonces en el ojo izquierdo que le empezó ese mismo día que acudió a nuestra consulta entonces el antecedente patológico personal y familiar eran antecedentes sin relevancia te pregunto el uso de esos lentes de contacto o el tiempo de uso de esos lentes de contacto aproximadamente eran un reemplazo eran convencionales eran mensuales que tiempo tenía el paciente usando lentes de contacto porque como venía para una nueva graduación de cambio de lentes cuál era el esquema del paciente ok él acudió a la consulta sin sus lentes de contacto él acude con los lentes oftalmicos entonces él que pasa este caso fue bastante complejo porque el paciente nos negó mucha información entonces mi estudiante tenía esa capacidad de persuasión entonces como el paciente acudió con un acompañante entonces al acompañante se le preguntó ah utilizó lentes de contacto entonces el paciente como tal nos dijo que las utilizaba correctamente que las cambiaba según el tiempo establecido que no dormía con ellos pero a la persona que lo acompañó a la consulta se le preguntó qué pasa porque el ojo evidencia un proceso infeccioso asociado puede ser al mal uso del lente de contacto entonces el acompañante nos expresó que él utilizaba los lentes de contacto más de las horas de uso dormía no sé cuántos días con él cuando el lente de contacto era de uso diario reemplazo mensual eso fue lo que nos dijo el acompañante y que se bañaba en la piscina con ellos que no cambiaba la solución según el tiempo establecido entonces en primera instancia el paciente nos negó toda esa información porque él nos dijo yo sí lo hago y muy bien y son muy limpios y soy entonces ¿qué hacemos? entonces ahí tengo que reconocer el nivel de persuasión de mi estudiante en tratar de extraer la información entonces a la hora que nosotros realizamos una evaluación con la emprendedura había un edema generalizado ¿verdad? había incluso no sé si se observa bueno no tengo yo creo la foto una una laceración en uno de los ojos o y había también un ojo metabólico significativo los cerebros había el párpado había el ánimo exceso entonces era un ojo rojo que también estaba generalizado entonces y el paciente obviamente pues la la fotofobia que traía era ya de varios días entonces ahí establecimos que había un proceso infeccioso relacionado directamente al mal uso que le dio de sus lentes de contacto porque al final pues él se sinceró y dijo estoy utilizando los lentes de contacto pues los tenía que haber cambiado hace tiempo y no pues sigo con él entonces cuál fue nuestro esquema de manejo entonces la condición que establecimos fue una infección pues micro microbiana ¿verdad? causada por mala limpieza y mantenimiento del lente de contacto estaba relacionado directamente que con el tipo del lente de contacto era blando los síntomas pues fue el dolor el ojo rojo la secreción y la visión borrosa entonces ¿cuáles son los signos? en uno de los ojos se hizo evidente pues la presencia de una úlcera corneal y edema corneal entonces ¿cuál fue nuestro esquema de manejo? pues al estar presente un proceso infeccioso lo que se hizo fue la suspensión inmediata del desolente de contacto referimos urgentemente al oftalmólogo y hoy por hoy se está haciendo cultivos de los lentes de contacto incluso del estuche para descartar la presencia digamos de acantamoeva en los lentes de contacto entonces el esquema de manejo por parte del oftalmólogo fue atropina lágrimas artificiales y cifrofroxacina entonces seguimos en espera pues de la de la respuesta del cultivo para para de esa parte apoyar la intervención oftalmológica pero era un paciente digamos bastante difícil porque él en un momento en primera instancia estaba como que en negación negación como que no hay no tengo una complicación que se relacione al mal uso del lente de contacto ya entonces fue bastante complejo la parte de de educación la la parte de las indicaciones ya porque él decía no independientemente quiero volver y seguir utilizando lentes de contacto entonces pero qué tan qué tan responsable es este paciente por el momento están suspendidos el uso de lentes de contacto hasta que este ojo esté digamos que sea apto para una adaptación pero yo desde mi punto de vista lo valoraría porque considero que es un paciente que carece un poco de sentido de la responsabilidad ya entonces es bastante complejo porque son casos con los que nos vamos a estar encontrando en nuestro en nuestra consulta y y es nuestro nuestra realidad entonces que existen muchos pacientes que establecen mal manejo de su de limpieza de su esquema de limpieza y mantenimiento de los lentes de contacto pero qué hacemos qué hacer frente a un paciente que nos niega información qué hacer si si estoy observando directamente signos y síntomas relacionados a un buen manejo pues me quedaré con lo que yo objetivamente pueda establecer ya entonces ahí lo que lo que nos faltó un poco fue que él no nos llevó los lentes de contacto o lo llevó o no nos quiso pues mostrar los lentes de contacto pero sí y tengo que reconocer el trabajo que hizo mi estudiante en la parte de educación y le dijo tengo que hacerle muestras al lente de contacto para que saber qué tipo de infección es el que tienes y de ahí establecer digamos un manejo oftalmológico más seguro pero estos casos digamos son casos que están combinados con complicaciones directamente de tipo infeccioso y complicaciones relacionadas al usuario del lente de contacto por lo que habíamos mencionado anteriormente el incumplimiento en todos sus aspectos sí no hay un aspecto relevante porque como tú mencionabas al principio del caso el paciente no había llegado por los síntomas y signos oculares principalmente por los síntomas el paciente había llegado porque quería hacer un cambio de fórmula para lentes nuevos y no era la razón digamos de la consulta si esto hubiera sido básicamente enfocado en la sintomatología del paciente o en todo caso el motivo por el cual el paciente estaba en la consulta pues hubiera pasado totalmente inadvertido esta condición y de repente el cuadro para el paciente hubiera sido mucho más dramático entonces yo creo que eso grafica un poco este esta referencia que tú pones aquí respecto a la responsabilidad ¿no? así es yo considero que los que le contacto son sistemas ópticos totalmente seguros seguros y las complicaciones que nos encontremos en el camino van a estar asociadas a múltiples factores entonces de ahí la responsabilidad del usuario ¿verdad? la parte de educación que tenemos que realizar nosotros en primera instancia para el usuario y hacer hincapié mucho en el cuido de sus lentes y para prevenir esas complicaciones entonces que sigamos trabajando en esa parte de educación al paciente los de contacto son lentes de contacto perfectamente seguros en manos seguras ¿verdad? en usuarios totalmente responsables tanto de su condición visual porque como para su tratamiento óptico que en este caso va a ser su lente de contacto entonces yo considero que todo la charla del día de hoy se resuma a eso a incidir en la responsabilidad del usuario para el cuidado de sus lentes y prevención de las complicaciones oculares los lentes de contacto son totalmente seguros nosotros perfectamente podemos minimizar los riesgos si realizamos un adecuado nivel de prevención ¿verdad? siempre y esto como lo decía anteriormente son responsabilidades compartidas tanto como para el profesional como para el usuario si yo tengo que establecer medidas preventivas es porque tengo que evitar que aparezcan factores de riesgo a complicaciones ¿verdad? entonces decir al usuario tiene que venir a la revisión una vez al mes o cada tres meses por esto y esto entonces yo creo que ahí nos toca trabajar mucho especialmente para países latinos donde todavía el boom de los lentes de contacto es bastante limitado ¿ya? entonces especialmente en mi país cuando los lentes de contacto todavía pues no tienen el mayor reconocimiento ¿verdad? entonces eso nos exige trabajar mucho tanto a nivel profesional como a nivel educativo sobre el uso de los lentes de contacto yo creo que haciendo una reflexión a lo que tú mencionabas es como un balance entre un conocimiento que sea el cimiento de la adaptación o sea que el profesional que hace el área de lentes de contacto tenga un buen conocimiento de la fisiología de la anatomía de los compromisos de lentes de contacto de los lentes propiamente dichos de las interacciones del lente con la superficie ocular para que construya una experiencia positiva ¿no? porque definitivamente ocurre mucho que con el conocimiento y experiencias negativas el estudiante futuro profesional finalmente decide no adaptar lentes porque no quiero meterme en un problema ¿no? o sea yo debo conocer que existen posibilidades de riesgos posibilidades de problemas para poder adelantarme de alguna manera y creo que construir una experiencia positiva hacia el futuro en la adaptación de lentes de contacto mi ladies quiero agradecer tu participación el día de hoy y muchísimas gracias por haber tenido la disposición de participar muchísimas gracias también por el tema que es un tema siempre relevante el manejo clínico la adaptación de lentes de contacto en aras de que identifique yo que pueden haber problemas pero en conclusión para poder evitar que esto se produzca teniendo un manejo preventivo educando al paciente como tú decías este y educándonos permanentemente ¿no? porque definitivamente nosotros los profesionales necesitamos un un nivel de conocimiento que se vaya cimentando en la evidencia científica como tú mencionabas al principio que finalmente traduzca una práctica clínica mucho más útil para la comunidad que es la que recibe nuestro servicio así que nada te quiero dar los micrófonos para tus palabras de despedida y nos puentes un poquito más de cuáles son las perspectivas que tienen ustedes en la universidad para el próximo año muchas gracias doctor por el espacio exactamente como usted lo mencionaba como profesionales estamos exigidos ¿verdad? seguir preparándonos para poder compartir esas experiencias y esos conocimientos con nuestros usuarios entonces queremos establecer siempre diferencias y establecer y romper esos paradigmas sobre la idea inicial que se tiene de los lentes de contacto ¿verdad? los lentes de contacto no son solamente para usos cosméticos los lentes de contacto tienen una función correctiva ¿verdad? y depende de esa corrección podemos mejorar incluso la calidad de vida el desempeño de las personas entonces estamos trabajando a través de la universidad ¿verdad? para difundir las ventajas que tiene el uso de los lentes de contacto la práctica segura a través de los estudiantes de la formación de los estudiantes estamos con propuestas nuevas sobre en abril digamos una consulta especializada en lentes de contacto en la universidad pues que son parte de nuestros proyectos para el próximo año y así difundir digamos la toda toda esa gama de beneficios que tiene el uso de los lentes de contacto entonces esperamos difundir en todo este año las ventajas que tiene el uso de los lentes de contacto que los usuarios también de gafas oftalmicas tengan esa opción correctiva abierta ¿verdad? entonces queremos trabajar desde ese punto de vista estamos haciendo mucho hincapié sobre el uso del consentimiento informado lo estamos utilizando al menos los estudiantes en las prácticas clínicas que a los pacientes que les adaptan lentes de contacto ellos es una orientación que tienen que utilizar el consentimiento informado ¿verdad? entonces estamos ahí trabajando para para hacer el reconocimiento de esta área de esta área de formación de esta área de especialización y que sea valorada y reconocida ¿verdad? muchas gracias a ti muchísimas gracias y un saludo fraterno a los colegas de la universidad ahí en Nicaragua y gracias por estar el día de hoy con nosotros se va acabando el año ya estamos entrando a la primera semana del mes de diciembre y ya tendremos pues el último programa de este año es el programa de 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 club de revistas que lo vamos a tener pues disponible en dos semanas más y ya nos escucharemos la próxima semana en otro programa de Jackle un abrazo para todos chao gracias